Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de Melec, y ya lo ve, es el equipo de Melec. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré. Vive Melec. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré.